Liturgia de las Horas, Oración de la Tarde, Segundas Vísperas, Domingo XIV del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno ¿Dónde está muerte, tu victoria? ¿Dónde está muerte, tu aguijón? Todo es destello de su gloria, clara luz, resurrección. Fiesta es la lucha terminada, vida es la muerte del Señor. Día, la noche engalanada, gloria eterna de su amor. Fuente perenne de la vida, luz siempre viva de su don. Cristo es ya vida siempre unida, a toda vida en aflicción. Cuando la noche se avecina, noche del hombre y su ilusión, Cristo es ya luz que lo ilumina, sol de su vida y corazón. Demos al Padre la alabanza, por Jesucristo, Hijo y Señor. Denos su espíritu esperanza, viva y eterna de su amor. Amén. Salmo 109 Antífono Cristo es sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré, como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Aleluya. Salmo 113b Antífona Nuestro Dios está en el cielo, y lo que quiere lo hace. Aleluya. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Por tu bondad, por tu lealtad, ¿por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no andan. No tiene voz su garganta. Que sean igual los que los hacen. Cuántos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los fieles del Señor confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga. Bendiga a la casa de Israel. Bendiga a la casa de Aarón. Bendiga a los fieles del Señor, pequeños y grandes. Que el Señor los acreciente a ustedes y a sus hijos. Benditos sean del Señor que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor. La tierra se le ha dado a los hombres. Los muertos ya no alaban al Señor, ni los que bajan al silencio. Nosotros, sí, bendeciremos al Señor ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios está en el cielo, y lo que quiere lo hace. Aleluya. Cántico de Apocalipsis Antífona Alaben al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alaben al Señor sus siervos todos, los que lo temen, pequeños y grandes. Aleluya. 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 Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alaben al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya. Lectura breve. Segunda carta a los tesalonicenses. Nosotros debemos dar continuamente gracias a Dios por ustedes, hermanos, a quienes tanto ama el Señor. Dios los eligió desde toda la eternidad para darles la salud por la santificación que obra el Espíritu, y por la fe en la verdad. Con tal fin los convocó por medio del mensaje de la salud, anunciado por nosotros, para darles la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Responsorio breve. Nuestro Señor es grande y poderoso. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. Nuestro Señor es grande y poderoso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nuestro Señor es grande y poderoso. Cántico evangélico. Antífono. Los discípulos llegaron llenos de gozo porque los demonios se les sometían. Jesús les dijo, Alégrense más bien porque sus nombres están inscritos en el cielo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los discípulos llegaron llenos de gozo, porque los demonios se les sometían. Jesús les dijo, Alégrense más bien, porque sus nombres están inscritos en el cielo. Preces, demos gloria y honor a Cristo, que puede salvar definitivamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive para interceder en su favor. Y digámosle con plena confianza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Señor Jesús, sol de justicia, que iluminas nuestras vidas, al llegar al umbral de la noche, te pedimos por todos los hombres, que todos lleguen a gozar eternamente de tu luz. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Guarda, Señor, la alianza sellada con tu sangre, y santifica a tu iglesia para que sea siempre inmaculada y santa. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de esta comunidad aquí reunida, que tú elegiste como morada de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que los que están en camino tengan un viaje feliz y regresen a sus hogares con salud y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Y concédeles tu perdón y la vida eterna. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Terminemos nuestras preces con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.